Oración para tener suerte y ganar mucho dinero en los juegos de azar, ya sean apuestas, loterías, sorteos o más. Don Juan de la Lotería, poderoso amigo mío, afamado espíritu de la buena suerte en los juegos, te pido me abras las puertas a la riqueza y la prosperidad. Sinceramente, y de todo corazón, con esperanza y con muchas necesidades económicas, te ruego me ayudes a conseguir un buen premio en las loterías, en los sorteos, en los juegos de azar. Te pido pueda tener buena suerte y gane en las apuestas, para que se remedien mis carencias que son muchas. Tu ayuda espero por los muchos beneficios que concedes día a día. Aquí recurro para que dirijas mis pasos a la riqueza. Compadécete de mis ruinas y estrecheces, que me vea libre de todo mal que me rodee, de la mala suerte y de las adversidades. Dame fortuna, dame dinero, dame ventura. Que tenga posibilidades de salir triunfante en cualquiera de las inversiones que yo haga. Y mucha, mucha suerte en los juegos de azar. Te pido pueda tener buena suerte y gane en las apuestas, para que se remedien mis carencias que son muchas. Juan de la Lotería, tu ayuda espero por los muchos beneficios que concedes día a día. Aquí recurro para que dirijas mis pasos a la riqueza. Compadécete de mis ruinas y estrecheces, que me vea libre de todo mal que me rodee, de la mala suerte y de las adversidades. Dame fortuna, dame dinero, dame ventura. Que tenga posibilidades de salir triunfante en cualquiera de las inversiones que yo haga. Y mucha, mucha suerte en los juegos de azar. Honorable espíritu, que brindas protección y ayuda, y concedes éxito y felicidad. Haz que llegue a mí abundancia de bienes materiales, para que en mi hogar no falte de nada, y podamos estar tranquilos y sin preocupaciones. Dame inspiración cuando escoja los números ganadores, y cuando rellene el boleto de los juegos y las apuestas. Favoreceme, e indícame con una señal, donde he de comprar el que me hará millonario, o haz que sueñe con los números que saldrán premiados. Te pido, espíritu benevolente, me des tu caridad. No desoigas las súplicas que con confianza te hago. Ya ves que mis necesidades son muchas y urgentes, y necesito sin tardanza arreglar mis problemas financieros. Preciso poder pagar las deudas contraídas, que como sabes, me ahogan y desesperan. Necesito que mis ingresos aumenten por medio del azar, para que pueda tener una buena casa, y todo lo que deseo, y se incremente en gran manera mi patrimonio. Don Juan de la Lotería, espero de bondad, por tu suprema grandeza y poder. Haz que brille para mí la estrella de la buena suerte. Aleja las malas vibraciones y todo lo negativo de mí, para que llegue a mis manos una buena suma de dinero, y tenga bienestar y comodidad monetaria. Pues, aunque sé que el dinero no es lo más importante, deseo tener estabilidad y no pasar por tantas penalidades. Por favor, te lo suplico, que pueda multiplicar mi dinero. Sabes que toda mi familia, amigos y yo, nos beneficiaríamos de ese dinero que obtenga, pues me gusta ayudar a los más necesitados, y compartir con los que sufren carencias y pobreza. Don Juan de la Lotería y de la Suerte en los Juegos, gracias de antemano por los favores que voy a recibir de ti. Yo te prometo hacer esta oración por nueve días seguidos. Aunque reciba antes lo que pido, y daré luz a tu alma, encendiendo velas en tu honor. Así sea, así se cumpla, así será. A continuación, rezaremos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. A continuación, meditaremos durante dos minutos, para ver si nos aparece en nuestra mente algún número, o si Juan de la Lotería nos envía alguna señal. Tan solo respiremos tranquilamente y profundamente, y dejaremos que nuestra mente no nos invada con pensamientos. Tan solo dejarnos llevar y ver qué sucede. Si no sucede nada, no desesperes. Siempre puedes volver a repetir la oración y ver si algo aparece. Hoy, te traigo un mensaje muy especial, para que nunca te falte el dinero en tu vida. Es un secreto, que todos se guardan y pocos quieren contarte. Para que lo entiendas, antes de la oración, tengo que hacerte una breve introducción. Tienes que entender que el universo se conecta mediante la energía. Todo es energía. Por eso es muy importante obrar bien en tu vida. Mucha gente cree que si vos das algo vas a recibir lo mismo, pero no funciona así. La energía no entiende de conceptos. La energía es universal. Entonces, si uno obra por bien y su mente está conectada con lo que realmente desea su corazón, ahí es cuando la magia sucede. Aquella magia que nosotros lo llamamos milagros. Por eso es muy importante que nuestra mente no nos boicotee. Que esté siempre conectada con nuestro deseo interior. A veces, muchas veces, uno desea ser millonario. Pero realmente nuestro corazón realmente no lo desea. Y es por eso que no sucede. Una de las cuestiones más fundamentales que suele suceder es que nosotros queremos encontrar la forma de hacer ese dinero. Pero realmente, lo que nosotros queremos es el objetivo. Pero nuestra mente se empecina a ver la forma de lograrlo. Cuando uno está conectado con el universo y entiende cómo la energía fluye entre las cosas, uno se conecta con la abundancia. Ya no es algo muy fácil de lograr, pero nadie realmente te lo dice. Así que tienes que confiar lo que nosotros llamamos fe. Esa fe con Dios nos baja a los designios de cómo obrar en la vida. Esa distinción entre el bien y el mal. Al obrar al bien, la abundancia llega a la vida. Porque así es cómo se maneja el cosmos, el universo, la creación y Dios. Todo está conectado por el Espíritu Santo. Nunca te va a faltar nada. Si realmente lo deseas de corazón y obra para el bien, es algo que hay que practicar al día en día. Además, uno por lo general es cómodo y quiere lograr diferentes objetivos sin accionar diferente. Y eso no es posible. Uno no puede estar sentado siempre en la misma silla, haciendo siempre lo mismo y pretender que los resultados cambien. Los resultados cambian a través de la acción. Y esto es uno de los pilares más fundamentales para entender la conexión a la abundancia. Así que si te sientes estancado o ves que no progresas en la vida, empieza a rodearte con gente que apunta hacia tu objetivo. Empieza a estudiar. Empieza a leer. Empieza a concentrarte en lo que realmente es. Lo bueno y lo más interesante de todo este asunto es que al conectarse con la abundancia, no es solo el dinero. Es mucho más que eso. De hecho, vas a llegar en un momento en que el dinero pasa a ser algo más de la vida. No tiene casi importancia. Hay cosas muchísimo más importantes como, por ejemplo, la salud. Estar bien de mente y cuerpo y alma. Estar conectado con Dios. Ese verdadero alineamiento con el cosmos. Con la existencia. Bueno, espero que te sirva este mensaje. Y aquí vamos con una oración. Que la oración no hace más que inconscientemente entrar en nuestro alma y empezar a bajar ese alineamiento con Dios. Lo que realmente vinimos a hacer acá. A aprender. Leer. Dios y Madre Celestial, les ruego que bendigan con abundancia a mi familia y a mí. Sé que tú sabes que mi familia es más que un padre y una madre, una hermana y un hermano, un marido y una esposa, sino todos los que creen y confían en ti. Te mando esta oración de petición de bendición financiera para mí y para todos aquellos que recemos esta oración. Te agradezco de antemano tus bendiciones. Envíanos tu sabiduría divina para que yo pueda administrar bien todo lo que me vas a dar. Que sean mis bendiciones financieras porque sé lo maravilloso y poderoso que eres. Y si solo caminamos en tu palabra y tenemos toda la fe, sé que tú derramarás tus bendiciones. Y este poder del rezo unido de los que confían y creen en ti es más poderoso que cualquier otra cosa. Que el dinero venga a mí lo más rápido posible. Que venga corriendo y me encuentre. Y que no tenga sosiego mientras no venga a mí. Dios, yo te imploro para que traigas mucha fortuna hacia mí y de manera rápida. Yo te agradezco y ofrezco mis manos para recibir toda la abundancia que arreglará mis deudas. Prometo divulgar tu nombre como nunca nadie lo hizo. Respetarte y concederte mis ofrendas cuando sea necesario. Que mucho dinero venga a mí todos los días. Necesito una señal, mi Dios. Un sueño o una visión de cómo será. Que trabajes a mi favor para que yo gane mucho dinero hoy y todas las siguientes semanas. Confío en tu poder para tu honor y gloria. Haz que este tormento desaparezca de mi vida y muéstrame la paz. Que yo gane dinero, felicidad y que tenga mucha prosperidad. Que todavía esta semana me aporte el sueño de ganar mucho dinero. Tú eres fuerte y poderoso. Creo en tu poder de romper todas las barreras y obstáculos que hacen que ahora esté en malos momentos. No dejes que nada ni nadie me entorpezca. Quita todas las barreras que están impidiendo que yo gane mucho dinero. Mi infinita fe hacia ti hará que todo aquello que hoy me lastima se traduzca en una inmensa colección de abundancia placentera. Porque sé que no merezco estar así. Mi señor, sé que me quieres, pero yo mucho más a ti. Tráeme la solución a mi sed y hambre. Señor Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Hoy necesito tu poder de atracción para que el dinero venga a mí y junto a mí se quede para siempre. Oh, mi gran señor, que viniste y también moriste ayudando al necesitado. Ahora estás en el cielo cuidándonos a todos. Hoy necesito tu mediación para que la prosperidad nunca me falte. Se abran mis caminos y el dinero venga a mí. Que todas mis inversiones funcionen perfectamente. Yo sé que el dinero no es lo más importante. Pero mis necesidades son extremas. Hoy suplico su ayuda y espero que no me abandonen. Señor, hoy vengo a ti con una grandísima urgencia. Pues hoy es el día que el dinero más falta me hace. Yo sé que tú me oyes y que siempre estás para mí. Te imploro, señor, que me ayudes este día. Pues me encuentro en un gran apuro. Escúchame, señor, necesito dinero urgente. No importa la forma en que lo hagas llegar. Lo aceptaré y siempre y cuando sea buena y no me perjudique más. Aunque sé que en tus manos todo irá bien. Confío hoy y siempre en ti, señor. Amén. Respira profundamente. Deja que todos los pensamientos fluyan. No te concentres en ninguno en particular. Escucha al señor. Él sabe lo que te dice, obra para el bien. Y él te rendirá muchos frutos. No dejes que tu mente se interponga ante tus objetivos. Deja que fluya y confía. Pero sí, recuerda que tienes que actuar cuando es necesario. Él te sabrá decir en el momento exacto cómo hacerlo y dónde hacerlo. Bueno, espero que este mensaje te haya sido de mucha ayuda. Cuando yo me enteré hace unos años de este mensaje, mi vida cambió. Para mucho bien. Y el dinero dejó de ser un faltante en mi vida. La verdad, de corazón, les deseo lo mismo a cada una de las personas que escuchan esta oración. Nosotros no vinimos a este mundo para estar vibrando en la escasez. Más bien, todo lo contrario. Pero la tercera dimensión se ha impuesto con mecanismos para hacernos tentar y aprender. Y eso es lo que tenemos que sobrepasar. Y verás que el Dios Todopoderoso se encargará de que nada nos falte. Si te ha gustado este mensaje y esta oración, por favor difúndelo, coméntalo y dale un pulgar arriba. Si deseas pedir algo en especial, me gustaría que lo escribas debajo en los comentarios. Adiós.